¡Fuera el juego! ¡Se va Burgui! ¡Se va Burgui! ¡Burgui con Víctor! ¡Viene en fondo! ¡Al control malo! ¡Se le fue el control a Víctor! ¡Es córner Villamedri! ¡Qué mal control! ¡Qué pena! ¡No lo vio! ¡No lo vio venir! ¡No lo vio venir! ¡Y al córner desde la tribuna de la zona de los Ultra Boys! ¡Va a batear Jorge Franco! ¡Burgui pata negra! ¡Estremiño! ¡Ahí va el 14 del Sporting! ¡Desde el banderín le pone con mucho arco al centro! ¡Golf! ¡No lo vio! ¡No lo vio...! ¡Go했어! ¡No lo vio! ¡Chipi, chipi, 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 chorro! Chbi, chibi, 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 chop GOOOOO LI"? Leee NERESPORTING LARDIGIA CRUATA EL BONBARDERO SPLIT ¡Chao, VOLAZO, CHAPALO!! Duđe! Duđe! CHIPE CHOP Te olita ti ta deu' como una gatilla, ¿eh? Como el Chope, igual Chipichop, Chipichop Que gol, va Beñat, lo tengo aquí debajo Al pequeñito Beñat, al niño de las barbas Lo pone con mucho arco tuyo, Pichu, puños fuera El rechace, fuera, vale, fuera Hay de agua, agua, balón fuera, arriba puede llegar Que buena contra de Burgui Burgui lanza la contra, 3 contra 2 Vamos, que puede llegar el segundo Moï Moï para Víctor, solo, solo, solo Víctor No itario Dele Sporting Dele Sporting Dele Sporting Turbo reactor Cilindro de mi vida Percutor de mi corazón Cruza inapelable Vitorín Vitorín Rodríguez Va Beñat, cuidado con el Atleti Que estamos en el 45 para el final Corre el campo de Marcos, dentro del área Williams, pase de la muerte La ha sacado Lillo Kung Fu El rechace Vaya mierda de gol y gol Vaya mala suerte Vaya mala suerte de Churro Le pegan a Duritz Descoloca el Pichu Y lo que te digo yo A sufrir como perro Con qué suerte Con qué nata Mara marca el Moreno Le tocan a Duritz Y en el 40 a 5 para el final Marca el Atleti 2 a 1 en el Templo Mamma mía Ya me estoy haciendo caquito otra vez ¡Toma! ¡Ee! 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 No se está probando ¿Eh? ¡Ee! Eso no! ¡Ee!